Lloro el amor Amor baby, cuando un amor termina así Mi corazón llora por ti No quiero mentirte más Porque a los dos esto hace daño La realidad mató el sentimiento Que nos mantenía juntos Recuerdo cuando estaba todo bien Cuando éramos un corazón y mucha piel La lucha por alcanzar nuestros sueños Nos terminó destruyendo Un gran error fue no hacerte fiel Una decepción de ese enemigo cruel Un gran amor se ha vuelto silencio Y de esos llantos se oyen los ecos Llora el amor baby Lágrimas de amor por ti Llora el amor baby Llora mi amor Llanto de amor baby Cuando un amor termina así Mi corazón Llanto de amor por ti Llano de amor Llanto de amor Baby girl, escúchame bien Que mis lágrimas no paran y vuelven again Llora el amor, se siente el dolor La casa está vacía, extraño tu dolor Una oportunidad, mucha felicidad Happiness baby girl, seas cruel baby girl Llevo tu nombre en mi piel Y este negro que te encanta, te quiere para mí No entiendo cómo te pude lastimar Si un día juré protegerte con mi vida Cerré una puerta buscando salidas Ahora ya es tarde, te has ido de mi vida Llora el amor baby Lágrimas de amor por ti Llora el amor baby Llora mi amor Llanto de amor baby Un amor termina así Mi corazón Llanto de amor por ti No quiero llorar más No quiero llorar más And you know it Llora el amor baby Llora el amor baby Lágrimas de amor Reggae music, you know it Chanto de amor De amor De amor Oh boy Yeah Mi corazón Mi corazón por ti llora De amor Aún pensé que no debería llorar Don't rock my boat Oh no Oh no Y que son esas que le rockean el barco Esas rockean el barco Y que llamo a ti Ay te conozco esta canción Lo rockean el barco Y uno como dice así Llora el amor baby Don't rock my boat You know Porque son, son, son terribles Pero que hacemos sin ellas Y uno como dice así